¡Ahí va Sigliotti, acomodo a las pelotas, Sigliotti! Aquí hay varios que están haciendo los cuernitos, no lo llamé, no lo llamé, si lo erra, ¿por qué lo erra? ¡Ahí va Sigliotti, espaldas al arco para Baroguero! ¡Ahí la tiene Sigliotti, para pam! ¡Pone la canción del Puma, para pam! ¡Ahí la tiene el Puma, Sigliotti, para pam! ¡Ahí va Papiol, Sigliotti, para pam! ¡Hay 60.000 almas haciendo los cuernitos! ¡Hay 60.000 hinchas haciendo los cuernitos! ¡220.000 cuernitos porque utilizan las dos manos! ¡Ahí está Sigliotti, larga carrera de Sigliotti! ¡Se fue afuera del área, Sigliotti! ¡Larga carrera de Sigliotti! ¡Y estamos en dos minutos! ¡Hace dos que está parado! ¡Delfiro no hace más que hablar con cada uno de los jugadores! ¡Ahí está Sigliotti! ¡Ahí está Sigliotti, está el Puma! ¡Pone la canción del Puma! ¡Pone el Puma de fondo, pon el Puma! ¡Tiene que rematar el Puma! ¡Tiene que rematar el Puma y Baroguero! ¡El Puma y Baroguero! ¡El Puma y Baroguero! ¡Ahí va Papiol, para pam! ¡Para pam! ¡Aaah! ¡Tiene que la música! ¡Gracias! 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 ¡Nada! ¡Gracias! el partido, cerramos presentó el relato de Daniel Moyo, Musimundo